Mundo del internet, bienvenidos una vez más. Si vienen del video pasado donde les explico por qué necesitan un lente macro con ustedes, hey, gracias por regresar aquí. Y si es la primera vez que entras a uno de estos videos, mi nombre es Jair Otein y hoy te voy a enseñar a hacer un lente macro con cualquier lente. Así lo es, mientras estaba experimentando en por qué necesitan un lente macro, se me ocurrió la idea de algo que yo ya había visto hace mucho tiempo en internet. Inclusive con este lente viejecito, el lente que ya viene con su cámara o cualquier lente que deseen comprar, un lente viejo que se hayan encontrado por ahí tirado, con cualquier tipo de lentes va a servir este tutorial. Esto va a ser algo muy sencillo, lo único que tienen que hacer, imaginemos que esta es la cámara sin el lente, está aquí totalmente destapada. Ojo, con esto tienen que ser muy cuidadosos, ya que al tener el lente expuesto, puede entrar polvo, pueden entrar cosas raras ahí. Así que traten de que no le entre nada al cuerpo de su cámara, que se mantenga totalmente aislado del polvo. En vez de que metamos el lente por donde tiene que ser, por este lado, lo vamos a meter por el lado contrario, o donde generalmente daría hacia afuera. Entonces, en vez de meterlo así, vamos a meterlo así. Y para que noten la diferencia, les voy a mostrar la imagen de cómo se ve el lente puesto así. Normal, como sería. Si se dan cuenta, lo máximo que puede enfocar es hasta este cierto punto. Ahora, si volteamos este lente y lo volvemos a poner ahora al revés, vean esto, inclusive yo creo que sería muchísimo mejor que mi lente macro viejo. Y esto lo pueden aplicar con cualquier lente, no solamente con este. Pueden agarrar el que ya venía con su cámara, pueden agarrar uno prestado, el que ustedes quieran, agárrenlo y experimenten. Estoy seguro que experimentando con esto, sin tener que gastar en un lente macro, les va a dar una gran idea si les interesa esto o no. Pero créanme, cuando ustedes lo vean en vivo y vean cómo se ven los objetos de tal manera, les va a fascinar. A mí, yo la primera vez que yo lo hice, fue como, wow, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo podemos entrar en este pequeño mundo y verlo de una manera totalmente distinta? Es algo que ampliamente les recomiendo a todo mundo, que está haciendo videos, que está haciendo fotografías, o por el simple hecho de hobby. Créanme, es un gran hobby ver cosas así de chiquititas y de repente ver cada detalle que podemos encontrar ahí. Así que ya lo saben, esta es la manera más fácil de tener un lente macro y que ustedes empiecen a experimentar. Si tienen unos buenos resultados, no duden en etiquetarme en sus fotos en Instagram para que yo las pueda ver. Espero que les haya sido de utilidad este video. Y si fue así, regálame un gran like. Recuerda suscribirte aquí abajo si aún no lo haces. Y recuerda también compartir. Sin más que decirles, mi nombre es Jairo Tain, o Yayo como me dicen mis amigos, o Yayo, o Yayo. Y nos vemos en el siguiente video, amigos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!